¡Muchas gracias por ver el video! Tienes que preguntar, en el León hay alguien que pretenda marcar a Vitinho, aunque siempre está también el mérito del jugador de abrirse el espacio, esta es una gran cualidad por lo visto de Vitinho, colocarse adecuadamente para darle la opción al compañero, no sé si termina siendo autogol o es Murillo el que la empuja, aquí la vemos, es autogol, ¿no Pietra? Pero bueno, ya no, autogol o es Murillo el que la empuja, aquí la vemos, es autogol, ¿no Pietra? Pero bueno, ya surte efecto esa capacidad desequilibrante de Vitinho, cuya presentación ha sido muy alentadora para eso.